La casa no es más, de un garante, de regresar, ¿cómo? Ya sé que por un también necesitas que por poder caro te olvide a volver al camino A los árboles, que haces quieto Vuela más alto, más, vete más lejos ya Que un solo trago, bebe tela sobre el cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Haz de encontrar el corazón del universo No solo es cuestión de querer o no aprender a ser prácticos La imaginación es la que después, con su gran poder, nos hace mover los pies al suelo Vuela más alto, más, vete más lejos ya Que un solo trago, bebe tela sobre el cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Haz de encontrar el corazón del universo ¡Vuela, vuela! Vuela, vuela, vuela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!